¡Hola amigos! Bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy haremos el tercer nivel de pirámides numéricas. Vamos a resolver varios ejercicios que podrán ayudarte también a ti a poder darte cuenta de cómo funciona ese tercer nivel. De hecho, hay muchos más niveles y pirámides mucho más difíciles, pero con este video vamos a culminar esta serie de tres. Recuerda que si te gusta el video, puedes suscribirte, darle like y comentarnos para que podamos seguir subiendo contenido que te guste. ¡Empecemos! Aquí tenemos nuestras primeras dos pirámides. Estas pirámides no son tan complicadas como parecen en realidad. Son bastante fáciles. Aquí, por ejemplo, tenemos la base 24-25 y necesitamos la parte de arriba. Como aquí tenemos estas dos, va a ser bien fácil poder sacar el resultado. 4 más 5, 9 en las unidades y 2 más 2 es 4 en las decenas. 49 es el resultado de arriba. Ahora vamos por aquí abajo. 24 es el resultado de 12 más 12. Recuerda que este tipo de pirámides se resuelve sumando las bases para que como resultado tenga el ladrillo que está en la parte superior y que toca ambos sumandos. Muy bien, seguimos. 25 es el resultado de la suma de 12 más 13, porque 13 más 12 es 25. Y ya resolví mi primera pirámide nivel 3, que en realidad es bastante fácil. Muy bien, seguimos con la siguiente pirámide. Aquí tenemos 13 más 6 en la base y esto me va a dar 19 como resultado. Estamos calentando motores recién. 13 más 6, 19. Ahora aquí el 41 es el resultado de 19 más algo. Así que vamos a restar 41 menos 19 para poder saber cuál es el otro sumando. 11 menos 9, 2. 3 menos 1, 2. 22 es mi respuesta. Y finalmente tenemos que 22 es la suma de 6 más 16. 16 más 6 es 22. 6 más 6, 2 se llevó 1. 1 más 0, 1 más 1, 2. Está bien, perfecto. Muy bien, ya tengo mis dos primeras pirámides resueltas y han sido un tipo de calentamiento para lo que viene. Seguimos. Recuerda que siempre puedes pausar el vídeo, hacer tú la pirámide, es decir, resolverla y luego comparar tus resultados con los míos. Aquí tenemos base y el resultado va aquí arriba. 12 más 17 es 29. Y vamos a ver cuánto le falta 29 para llegar a 55 y encontrar el otro sumando. Estas pirámides son un poco más complejas más que nada por las cantidades que manejamos. 15 menos 9, 6. Y 4 menos 2, 2. 26. 26. 26 más 29 es 55. Listo. Ya tengo dos resultados, me falta uno. Ahora tengo que ver qué número sumado a 17 me da 26 y la respuesta es 9. Tengo mi pirámide hecha y ya calenté. Ahora me toca esta pirámide que sí no se ve tan sencilla porque en ningún lado tengo dos elementos que pueda sumar o restar. Bien, entonces recordemos que hay una pequeña fórmula para poder resolver este tipo de problemas cuando son pirámides de tres niveles. Un nivel, dos niveles, tres niveles. Está bien. Y cuando tenemos el resultado de arriba y las dos alas, es decir, los extremos de la base. Lo primero que tengo que hacer es sumar. 9 más 8. Sumo las alas. 9 más 8 es 17. Aquí voy a poner el 17. Y el resultado de la parte de arriba es 43. Ahora tengo que restar 43 menos 17. ¿Cuánto es? 13 menos 7, 6. Y 3 menos 1, 2. 26. A este 26 le tengo que sacar la mitad, es decir, dividirlo entre 2. O decir, ¿cuál es la mitad de 26? La mitad de 26 es 13. Y ese es mi ladrillo de en medio de la base. 13. Entonces repito, sumo las alas, el 9 y el 8. Luego ese número que fue 17 voy a restarlo del 43 que es mi resultado de arriba. Y el resultado de esa resta la voy a dividir entre 2. Es decir, le voy a sacar la mitad. Y ese número que sale, que es 13, es el número que tiene el ladrillo de en medio. De lo contrario, tendría que ir probando un número por un número hasta dar por ensayo y error con la respuesta. Pero esta es la forma más fácil. Ahora, 13 más 9, 22. Y 13 más 8, 21. Comprobemos que lo que hemos hecho está bien. ¿Cuánto es 21 más 22? 2 más 1, 3. 2 más 2, 4, 43. Y esa es la respuesta. Seguimos. Aquí tenemos más pirámides de ese tipo que vamos a resolver de la misma manera. Recuerden, cuando tengo tres niveles, un nivel, dos niveles, tres niveles, las alas, es decir, los extremos de la base y la punta de la pirámide, es decir, el resultado de arriba. Así, cuando tengo algo así, es que podemos usar esta fórmula. Muy bien, sumemos las alas. 5 más 5, 10. Y aquí está el 32. Lo primero que hago es restar. 32 menos 10. ¿Cuánto es 32 menos 10? 22. Y ahora este 22 lo tengo que dividir entre 2 para sacar la mitad. ¿Cuál es la mitad de 22? 11. Excelente. Y 11 es mi ladrillo de en medio. École. Muy bien. 5 más 11, 16. Y 11 más 5, 16. Y 16 más 16, 32. Y acabo de completar mi pirámide nivel 3 de una manera facilita. ¿Vieron? Es bien fácil. Seguimos con la siguiente pirámide y tenemos el mismo problema. Tenemos la parte de arriba y tenemos las alas. Así que lo primero que hacemos es, correcto, sumar las alas. 14 más 12. ¿Cuánto es 14 más 12 o 12 más 14? 26. Y aquí arriba tenemos el 42. Lo primero que hacemos es restar. ¿Ok? 42 menos 26. 12 menos 6, 6. 3 menos 2, 1. El resultado es 16. Pero no va eso en el ladrillo, sino va la mitad de 16. ¿Cuál es la mitad de 16? 8. Esa es mi respuesta. Eso es lo que va aquí. Repito. Sumo las alas. Resto el resultado del 42 o del resultado de la parte superior. Y a ese resultado de la resta lo divido entre 2. Es decir, le saco su mitad. Muy bien. Ya tengo esto. 12 más 8, 20. Y 14 más 8, 22. Y 20 más 22, 42. Y comprobé que mi pirámide está bien hecha. Seguimos. Recuerda que siempre puedes ponerle pausa al video, resolver tú las pirámides y luego, pues, comparas con mis resultados. Muy bien. El mismo tipo de pirámides. Alas y resultado de arriba. Primero sumamos las alas. Esto funciona con pirámides de tres niveles. No se olviden. Listo. Tin, 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 tin. 10. Esto es 14. Resto 14 menos 10. 14 menos 10 es 4. La mitad de 4 es 2. Excelente. 2 es mi resultado del ladrillo de acá. 7 más 2, 9. Y 2 más 3, 5. Y 9 más 5, 14. Soy feliz porque ya sé resolver este tipo de pirámides. Seguimos. 6, 4 y 22. El mismo tipo de pirámide con otros números. Primero, veo si tiene tres niveles. Sí, tiene tres niveles. Segundo, sumo las alas. 10. 6 más 4 es 10. Y el resultado de arriba es 22. Ahora resto. 22 menos 10. 22 menos 10 es 12. A este 12 le saco la mitad. 12 entre 2 a 6. Y 6 es mi resultado. Completo lo demás. 6 más 6 es 12. 6 y 4, 10. Ahora compruebo. 10 más 12, 22. Excelente. Lo hice. Perfecto. Estoy segura que a ti también te ha salido bien. Vamos por la última. Esta ya no tiene tres niveles. Tiene cuatro niveles. Vamos a ver qué nos depara esta pirámide. Veamos. Primero, vamos a ver dónde tengamos dos elementos por lo menos. Aquí tenemos un par de elementos. 13 más 6. 13 más 6 es 19. Y aquí tenemos otro par de elementos. 13 más 9. 13 más 9 es 22. Listo. Ahora tengo esto de aquí. 19 más 22. 9 más 2, 11. Pongo 1 y llevo 1. 2 más 1, 3. Y uno que llevaba 4, 41. Listo. Ahora tengo dos elementos en algún otro lado. En realidad no. Así que me voy a la parte superior y digo qué número sumado a 41 me da 87. Vamos a verlo restando. 87 menos 41. Bueno. 7 menos 1, 6. 8 menos 4, 4. 46 es la respuesta. Eso me va a ayudar a despejar este de acá. ¿Cuánto le falta a 22 para llegar a 46? 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 24. Listo. Ya estoy casi. Ahora, ¿qué número necesito sumarle a 9 para que me dé 24? Me parece que 15. 9 más 5, 14. Llevo 1. Sí, 15. Y acabo de resolver mi última pirámide y me siento muy feliz. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado y que les hayan salido bien los resultados. Recuerden que Te lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Ángel Moreno H2BW que dice, yo un abrazo para ti Ángel, gracias por comentar. También a Eduardo Ordoñez 1159 que dice, gracias me salvaste de nada Eduardo, un abrazo para ti y muchas bendiciones. También a Junio Rodríguez 1780 que dice, en la época incaica, espero que te haya gustado el video de Manco Capac y Mama Occhio y que sigas viniendo, te lo explico por más videos. También a Norma Vélez 1710 que dice, muchas gracias, aprendí bastante. De nada Norma, un abrazo grande para ti, espero que te vaya muy bien en tus estudios. Además voy a saludar a Olimpia Choque que también dice, yo vine por la tarea. Qué bueno que hayas venido por la tarea, me parece muy responsable de tu parte, un abrazo para ti. También a Imelda Nunura Calderón 5348 que dice, gracias de nada Imelda, estamos a la orden para seguir dándote los videos que necesites. También a Javicho GZ que dice, saludos, eres la mejor profe, muchas gracias Javicho, un abrazo y espero que te vaya muy muy bien en todo lo que hagas. Y finalmente a Carmen Gamarra 1928 que me pone muchos emoticones, gracias Carmen por darte el tiempo de haber puesto varios emoticones para mí. Un abrazo y bendiciones. Y bueno chicos, deciden tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!